Low Carbon Fit El proyecto Low Carbon Fit nace con la vocación de aportar valor en un importante reto que se plantea en los sectores agrícola y ganadero, la emisión de gases invernadero como consecuencia de su actividad. El punto de partida son dos subproductos vegetales, la paja del arroz y los restos de poda de cítricos, tan habituales en la comunidad valenciana y que son eliminados mediante quema, emitiendo dióxido de carbono y metano a la atmósfera. Por otro lado, la alimentación animal requiere de cultivos vegetales que tanto en su producción como transporte, emiten gases de efecto invernadero. Además, los animales rumiantes transforman parte de la materia orgánica ingerida en metano, siendo esta una de las causas de la elevada presencia de este gas en la atmósfera. Low Carbon Fit conecta ambos retos y propone una solución innovadora. Se ha comprobado que la inclusión de paja de arroz y de hoja de cítricos como ingredientes en la elaboración de piensos para guineantes reduce las emisiones de gases de efecto invernadero en dos sentidos. Por un lado, ofreciendo una alternativa a la quema de subproductos vegetales. Por otro lado, reduciendo las emisiones de metano un 8% como mínimo, pudiéndose llegar a un 22% de reducción. El sector primario, agricultores y ganaderos, ofrece subproductos de alto valor añadido, demostrando que la mejora en la productividad y el medio ambiente pueden ir de la mano. La suma de muchas pequeñas iniciativas puede generar grandes cambios. El proyecto LIFE Low Carbon Fit ha recibido financiación del programa LIFE de la Unión Europea.